LATE MOMENTOS Bueno, buenas noches. Antes que nada felicitar al compañero Matías Prats porque le han dado el Premio Nacional de Televisión. ¡Un aplauso! ¡Felicidades, Matías! Permíteme que insista. ¡Felicidades! Y ojo porque han llegado, esto es muy importante, los emoticonos que todos estábamos necesitando. Los emojis de Matías Prats y Mónica Carrillo. Son estos. Sí, de verdad, los han publicado hoy. Bueno, a Matías se lo hicieron justo cuando tenía un queso de Burgos en la boca, que también es mala suerte, y Mónica Carrillo está igual que Michael Jackson. Un poco más negra que Michael. Matías, cuando ha conocido esto, ha dicho que le encanta el emoji. Dice que está muy emocionado. Bueno, vamos. ¿Cómo serán de golfos que los jueces, esto es verdad, han tardado una hora y 23 minutos en leer las penas de los acusados? Los delitos, presuntos delitos. Penas no, todavía serían... Pero fíjate, tú vas a un juicio y dices, usted se le juicia por esto, por esto, por esto. Vale, vale, empieza. Pues ahora está una hora y 23. Que al ser España, cuando ha acabado la secretaria, uno dice, bueno, vamos a desayunar ya, ¿no? Dice, no, que no hemos empezado. ¡Hostia! Una hora y pico escuchando desgracias, pena, delito. Parecía un disco de Alex Ubago. Una cosa... A ver, están... Hay muchos, pero hay stars, hay unos stars por ahí. Por ejemplo, Correa. Para Correa piden 125 años y un mes. Me he fijado en eso. Un mes. Lo ponen para joder. Sí, porque no dicen qué mes es, lo dejan ahí. Y cambia mucho si es enero o febrero. Que de uno u otro van tres días, que es un puente, ¿eh? Y otra cosa, no, pero los puentes en España son sagrados. Vamos, el derecho a puente está en la Constitución. Por eso no la tocamos, para que no se vaya el puente. El derecho a vivienda también, pero ya es un poco más relajado. Bueno, sí, derecho a vivienda tienes, pero debajo de un puente. ¿Ves? Vamos a ver una imagen del banquillo, ese banquillo multitudinario. ¿Lo ves? Ahí está Correa, que dice que va a colaborar con la justicia, ahora. Bárcenas, que está en el centro, que dice, yo no colaboro con nadie, yo no he hecho nada. Y lo que no sabíamos es que también está implicado Florentino Fernández. Mira, Flo. Me ha jodido la mañana. Sí, porque yo le tengo cariño a Flo, y digo, hostia, pero Flo, si es un cómico, ¿qué hace ahí metido? Bueno, ya verás tú, el cuidadín, cuidadín, ya verás, va a ser. Además, hoy era el día de la tormenta perfecta, porque eso era una sala, pero en otra se estaba juzgando por las tarjetas black. Entonces, como diría Matías, en ese juicio la lectura de penas ha durado un rato. Bueno, y por si esto fuera poco, este fin de semana en la República Checa se han producido unas elecciones generales. Claro, nosotros estamos a lo nuestro y no nos fijamos. Ha ganado un tío millonario, xenófobo, Andréj Babis. Babis, me encanta el nombre. Sus primeras palabras como presidente han sido, hola Babis, ¿no? Os recuerdo que un xenófobo es un racista, no es un instrumento musical, porque a veces, sí, le coges como que hay, mira, xenófobo, qué bonito. No, no es eso. Y como es xenófobo, es millonario, es populista, a este hombre ya lo llaman el Trump checo. Que digo yo, lo que faltaba también, que Trump ponga franquicias en Europa, ¿no? Pero bueno, Babis, Babis se presentaba a estas elecciones encabezando la formación cuyas siglas en checo son, y esto es verdad, ANO. Ah, no. Yo no sé vosotros, pero yo vivo esperando que Matías Prats de la noticia... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué va a pasar? Matías, ¿estás seguro en la redacción? Dejádmelo decir, dejádmelo decir. Y ha estado. No, Matías, no. Que me lo ponen a hueva. Y cuando no lo vea nadie va a decir, Babis va a gobernar la República Checa con el ANO. Lo voy a decir, lo voy a decir. Pero estamos todos alucinados. Ay, el iPhone, el iPhone, la gente seguía en directo el evento. Oficialmente ya es el teléfono más caro del mundo. Lo han llamado 10 porque son las vidas que necesitas para pagarlo. Pero tranquilo, que han pensado en todos los bolsillos. Y por eso el 8 solo cuesta 809. Que tú dirás, yo por un teléfono no voy a pagar ese dinero. Ya verás cómo sí. Bueno, en cuanto pidan los diputados uno, lo vas a pagar tú. Una de las novedades que trae son los animojis. Son emojis animaos. Hacía una falta. Estaba todo el mundo. ¿Cómo puede ser, coño, que no haya un emoji animao? Ahora podrás hablar con cara de emoji. Tú hablas y el emoji pone tu voz y tus expresiones. Muy bien, Apple, gracias. Un móvil de más de mil pavos para hablar con la cara de una mierda. Muchas gracias. Bien, bien. Mira. Yo tengo uno ya. Eso me lo ha pasado el jefe. Tim Rook, Rook, Rook. El jefe. Bien. Entonces, vamos a saber. Porque una de las novedades, lo que más flipa es el reconocimiento facial. Esto es así, ¿eh? Tú mirarás el móvil y sabe quién eres. Lo desbloqueas por la cara. Gracias. Por cierto, que Tele Madrid, eso sí que es bueno, ha apostado por darle máxima cobertura al orgullo. Tele Madrid, con lo que ha sido, ¿eh? Con lo que es, como debe hacer una televisión pública, ¿no? Ha sido dimitir Esperanza Aguirre y ha salido el arco iris. Oh, sí. Sí. En cambio, en cambio, Televisión Española ha pasado. Que lo de cubrir no les va. Sobre todo, si es entre personas del mismo sexo. Ha dicho, si sabes cómo programo, ¿para qué me invitas, no? O como diría Matías Prats, cuando se trata de servicio público, parece que no entienden. Gracias. Pero hablando yo de gente que vive a otra velocidad, Fast and Furious 8, el... eso mola, ¿eh? Déjate de mierdas, la gente dice y háblame de Fast and Furious. Es el estreno más taquillero de la historia del cine mundial en estos momentos. Sí, amigos, el cine ya no es lo que era. ¿Qué digo yo? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser que sea el estreno? Si también estrenaban Bebé Jefazo. ¿Qué ha pasado con Bebé Jefazo? ¡Qué desilusión! Bebé Jefazo, Errejón fue a verla. No, espérate, 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 espérate. Está bien, espérate, espérate. No. Fue a verla porque le encantan las pelis de Niños con Poder. Hostia, eso es así. Pero Fast and Furious a mí me tiene todo roto. O sea, estoy todo el rato analizando, ya ves tú, analizando Fast and Furious, ¿no? Que la sinopsis es muy fácil. Es gente infringiendo normas de tráfico a todo, hostia. Punto, ya está. Es como si Esperanza Aguirre pusiera una autoscuela. Es una cosa, ¿no? No tiene más. No tiene más. No tiene más. Salen poligorenos conduciendo a toda leche por la ciudad. Lo que en Valencia es un documental. O sea, que también te digo una cosa. O sea, el título recuerda a tu primera experiencia sexual porque tú vas too fast y ya se queda tú a Furious, ¿eh? Entonces, esa peli que protagoniza a ese señor, un poquito a fondón, con camiseta Imperio, con esa voz, ¿qué pasa? Ese hombre que va de superhéroe, pero no lo es, ¿no? Parece tu cuñado. Bueno. Pero lo sé, le va muy bien. Oje, chapú para él. La peli ha ganado 500 millones en un fin de semana. Como rato, pero más despacio. Una cosa te digo, sin mal meter, ¿eh? Tan buena no será esa peli si han necesitado ocho partes para explicarla. Y dice el protagonista que le quedan dos, porque tonto no es. Bueno, Vin Diesel se llama eso. Vin Diesel. Sigue de prota. Qué gran actor. Vin Diesel. Como diría Matías, para ser diésel es incombustible. No habéis venido a un taxi, ¿no? Claro, hoy los taxistas españoles han hecho huelga. La primera víctima, ¿quién ha sido? La COPE, ¿sabes? Han bajado un... ¿Qué pasa? Ha venido una de las 0. Cuidado que hablo de Cervrián, ¿eh? No. Sí, 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 se han quedado sin oyentes. Como diría Matías, la huelga de taxistas ha provocado un problema de sin taxes. Esta os va a encantar. Amazon ha enviado por error 29 kilos de marihuana a unos clientes. Esto sí que ha salido a su favor, ¿ves? Que te digo una cosa. Siendo marihuana, como diría Matías, lo raro es que lo hayan mandado por Amazon y no por Globo. Gracias, gracias. Oye, ya para acabar, quiero seguir con más accidentes inexplicables. Resulta que Gallardón... ¿Se acuerda de Gallardón? ¡Qué buen recuerdo tenemos todos, eh! Muy mago, muy majo. Gallardón, cuando era alcalde de Madrid, pagó un millón y medio de euros por 112 cámaras para la M30. Pero nunca se instalaron. ¿Eh? Iker, estudia eso. ¿Dónde están esas cámaras? Muy fuerte, ¿no? O sea, ha desaparecido un millón y medio por unas cámaras que nadie ha visto. Esto tiene que ser una broma de cámara oculta. ¿No? Gracias. Gracias.